Muy buenas tardes. Perdón, licenciada, no era mis. No tengan pena, yo soy profesora. Lo importante es saludar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Diego. Bienvenido. Dale, Edgar, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes jóvenes. Vamos a iniciar. El día lunes dejamos una pequeña tarea. Creo que era, debían hacer una propuesta de un objetivo general y dos específicos. ¿Ya? Y algunos solo vivieron tareas, están saliendo. Entonces, se asustaron. Se asustaron y eso es que solo eran tres cositas, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere compartir el general y otra, uno que comparta su específico, el primer específico y la otra el siguiente específico. Así vamos armando porque, como ustedes se han dado cuenta, les puse un ejemplo de más o menos de un problema de investigación y luego ya sale el tema para que vayamos viendo de dónde van saliendo las cosas y que no nos estamos inventando nada, ¿no? Entonces, para que veamos la lógica de cómo se estructura un plan de investigación. Ya las otras situaciones de bosquejo preliminar y todo lo demás, pues ya está incluido acá. Incluso ustedes tienen ahí un, entre las páginas 117 y sala 125, hay un ejemplo de un plan de investigación en el libro, ¿ya? Entonces, pero para que vayamos viendo cómo van surgiendo las cosas, ¿ya? Entonces, por favor, les voy a proyectar la presentación y vamos a recordar cuál era el problema de investigación y ya para luego pasar a los objetivos. Entonces, me dicen, por favor, si se ve la presentación. ¿Se ve? Bueno, este era, teníamos el problema y este es, este es el tema, ¿ya? Entonces, el salario mínimo y la cobertura de las necesidades básicas de los estudiantes del primer semestre de la Facultad de Derecho. Quedamos en que podía, íbamos a utilizar la sección de ustedes, que en este caso es la sección D. ¿Estamos? Entonces, nos vamos ahora, recordémonos cuáles serán los requisitos para los objetivos de investigación, ¿ya? Primero, que son objetivos que nos están estableciendo qué es lo que queremos, cuáles son las metas que queremos lograr. Que los objetivos se inician con un verbo que nos están indicando las acciones que tenemos que realizar en la investigación y se convierten en esas guías que vamos a, sobre la, sobre la, sobre la cual va a girar la investigación que estemos realizando y que tienen que estar presentes de principio a fin durante el proceso, ¿ya? Entonces, esos son más o menos los requisitos, por así decirlo, para establecer los objetivos. Y les platicaba de que no debemos plantearnos unas metas tan grandes, sino que tenemos que ser realistas, qué es lo que podemos y qué no podemos hacer, ¿ya? Entonces, y para hacer una investigación con un objetivo general y dos específicos tenemos para entretenernos ahorita que estamos iniciándonos en este proceso, ¿ya? Entonces, tienen que ser congruentes, es decir, tienen que ser razonables, ¿ya? Y entonces debemos redactarlos de una manera, pues, sencilla, pero que sea una forma clara, que no necesitamos hacer el Gran Testamento para establecer los objetivos de nuestra investigación. Bueno, entonces, sin más, por favor, aquí tenemos, entonces, ¿quién quiere leer su objetivo general? ¿Ya? Que haya tomado en cuenta los aspectos que les compartía. Hay 82 en la sesión, no puede ser que nadie haya hecho nada. Un objetivo general, yo coloqué examinar el impacto social del país, económico y político. Permítame, permítame, permítame. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, usted dice, vamos a ver acá, examinar. Sí. A ver. Así voy escribiendo. El impacto social, económico y político, que es el que genera el salario mínimo. ¿Puedo poner en Guatemala? ¿Puedo poner en Guatemala? Se dice que va a hacer una evaluación, va a examinar. Bueno, ¿alguien más? Esas son propuestas de, esta es la propuesta número uno. ¿Alguien más que quiera hacer una de sus propuestas? Licenciado, buenas tardes. A ver, buenas tardes. Yuleidi. A ver, Yuleidi. Yo puse analizar cómo afecta el salario mínimo en Guatemala. Analizar cómo afecta el salario mínimo en Guatemala. Buenas tardes, Mecelín. Sí. Me habla Mariela. Sí, Marielita. Buenas tardes. Buenas tardes. Es solo para preguntarte si los estudiantes ya saben lo de la suspensión de clases del lunes y martes. No, les voy a informar. Ay, muchas gracias. Gracias. Sí, Marielita, a la orden. Gracias. Bueno, les voy a informar. Muchas gracias, Marielita. Jóvenes, bueno, como ya escucharon, el día lunes, ustedes creo que ya saben que se van a realizar las elecciones a decano de la facultad. Entonces, el día lunes y martes están suspendidas las clases. ¿Ya? Esto ya es oficial. Entonces, les voy a poner un post en el grupo para recordarles eso. Y depende cuáles sean los resultados, sería extendido para el día, si se necesita, sería extendido para el día miércoles. Miércoles, pero esperemos que se resuelva entre el día lunes y martes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Enterados? Sí, licenciarán su examen, pero ¿cuándo se programaría? ¿Cómo? ¿El examen? ¿Ese lunes se programaría? No, 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 el examen no hay problema porque los exámenes empiezan al 19. Ah, o sea que sí van a haber exámenes. Ok. Sí, los exámenes no se reprograman. Sí, gracias, muy amable. Ajá, vamos en tiempo, ¿yeron? Para la cuestión de las, ¿cómo se llama? Las, los contenidos de clase porque ya vamos un poquito avanzados. Bueno, ¿alguien más iba a decir algo sobre su ejemplo de objetivo? Estos son ejemplos de objetivos generales. Miss, quería compartir el mío. A ver, por favor. Conocer. Ajá. ¿Las causas? ¿El alza de productos? Eso. Ya. Vemos entonces, ¿alguien más? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, María Gabriela. Yo coloqué, indagar sobre instituciones. Esta es general, ¿verdad? Sí. Que velan por el cumplimiento de ley del salario mínimo. Bueno. Bueno. Cumplimiento, licenciada, disculpe. Incumplimiento. Por el cumplimiento. Por el cumplimiento. Ahorita vamos a ver. Sí. Aquí creo que había una propuesta de AIDA. Establecer el salario mínimo, establecer el salario mínimo, establecer si el salario mínimo cubre los gastos de alquiler, vivienda y la canasta básica de los estudiantes del primer semestre. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver acá. Aquí tenemos propuestas. Voy a poner en rojo para que se mire. Este es el que nos proporcionó AIDA. Bueno. Recuérdense que tenemos el título que se denomina el salario mínimo y la cobertura de las necesidades básicas de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, lo que queremos acá es el objetivo debe reflejar, como les decía, tiene que verse reflejado tanto el problema, ¿ya? Y qué es lo que deseamos establecer, ¿ya? Entonces, qué es lo que deseamos conocer, analizar. Y por eso les dije que utilizáramos las tablas de los objetivos que tenemos acá en el libro, que no teníamos que ir a buscar a otra parte. ¿Ya? Entonces, estaba viendo que están utilizando esto. Entonces, veamos. Examinar el impacto social y económico político que genera el salario mínimo. Pero es como bastante, bastante vago la situación acá. Vamos, el siguiente, que nos habla analizar cómo afecta el salario mínimo en Guatemala. Pero tenemos que establecer de qué manera, o sea, la afección. Recordémonos que nuestro, ¿cómo se llama? Son los estudiantes de la facultad. O sea, sí de Guatemala, pero vamos a aterrizar. Y aquí, conocer las causas de las altas de los productos. Estamos viendo de que esta es una de los que genera un problema. Pero nosotros vamos a ver si el salario mínimo, ¿ya? Alcanza, ¿ya? Porque los productos se están disparando. Y eso sí tenemos que tenerlo bien establecido. Y las instituciones, esto podría generarse de un, o para un objetivo específico. Entonces, este lo considero que está el último, que está bastante acertado, ¿ya? Entonces, para tomar de los otros, para ir resolviendo el gran objetivo, ¿ya? Entonces, vamos a, vamos a, a, a colocar este como nuestro objetivo general. Y de acá podemos utilizar estos para, no digo que estén malos, sino que, ¿cómo podemos resolver, utilizar parte de estos para resolver este, ¿ya? Entonces, veamos acá cómo podemos, ejemplos de, eh, objetivos específicos. Volvamos a estos. Si vamos a establecer, entonces, luego para resolver este, podemos utilizar algunos verbos de acá. ¿Qué creerían ustedes? ¿O tienen ustedes algunos ejemplos de objetivos específicos acá? Para irlo haciendo un poco más fácil. A ver, ¿quién quiere compartir su objetivo específico? Buenas tardes, licenciada. Uno de mis objetivos específicos es detallar. En el general, yo había elegido establecer, establecer la situación económica de los estudiantes de Derecho del primer semestre de la Universidad de San Carlos. Establecer la situación económica. Ese es el objetivo general. Sí. Y el primer específico es detallar, eh, cuántos estudiantes, eh, cuántos estudiantes tienen un salario y cuáles, y cuántos, eh, o qué porcentaje tienen el salario mínimo. Solamente. ¿Cuántos estudiantes tienen un salario, un salario? Ese, ese sería un, un general, un específico. Y el siguiente. Identificar, eh, la causa por la cual, eh, no, pues no llegan ni siquiera a un salario mínimo. ¿Alguien más? Yo, licenciada. Este, el mío es, eh, en el específico de... Podría, eh, Yuleidy, podría hablar un poquito más fuerte, que no le escucho, perdone. Ya, me escucho. Ya le tengo todo el volumen acá. A ver, dígame. Es determinar si el salario mínimo alcanza para satisfacer sus necesidades o la de su familia. Determinar si el salario mínimo alcanza para satisfacer sus necesidades o la de su familia. Ese es uno. Y el siguiente, ¿cuál es? O alguien más que quiera compartir. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no puede ser, jóvenes, que solo las mujeres han estado participando. Podría ir yo otra vez, Rick. A ver, Kaylee. Podría ser, eh, analizar, eh, analizar en qué es invertido el salario mínimo y su capacidad de adquisición en las familias de Guatemala. ¿Qué? ¿Analizar en qué es invertido? O, ajá, cómo es, eh, sí, en qué invierten el, el... ¿Salario mínimo? ¿Y su capacidad de adquisición de las familias de Guatemala? ¿Alguien más? Vamos a ver, creo que aquí en el chat colocaron alguna. Lidia dice, ¿deducir cuántos estudiantes cuentan con un empleo? Yo creo que dentro del listado de verbos estaba deducir. Demostrar, determinar. Creo que en lugar de, ah, sí, sí está deducir. Sí está deducir. Sí es que estaba viendo. No quiero, por eso pregunté, para no meter la pata. Disculpen ustedes el vocabulario. A ver. Voy a poner... Bueno, entonces, ¿cuáles se relacionan con este? Establecerse el salario mínimo, cubre los gastos de vivienda, o sea, toda la cuestión de las necesidades básicas de los estudiantes del primer semestre. Entonces, dentro de los generales, los específicos, detallar cuántos estudiantes tienen un salario y deducir cuántos cuentan con un empleo. Casi estamos en la misma, vamos por la misma situación, ¿ya? Entonces, y se relacionan con estos, ¿ya? Para conocer, determinar acá y aquí ya, de determinar si ese salario cubre las necesidades o ayuda a satisfacer las necesidades mínimas, ¿ya? Entonces, podríamos utilizar este y este, ¿ya? Y el siguiente sería este, ¿ya? Porque acá estamos y vemos que se puede utilizar este, pero son, están más, están más estos y esto, ¿ya? Entonces, no sé si queda clara o la situación, jóvenes, vemos que el objetivo de este ejercicio es ver de que no nos estamos inventando nada, ¿ya? Es ver cómo podemos operacionalizar, porque aquí lo que estamos haciendo es operacionalizar esos, tanto el planteamiento del problema, como la cuestión, ya las hipótesis la vimos, ¿ya? Y cómo podemos ir deduciendo más. Entonces, ¿les parece, quedó claro o no? Licenciada, como yo, mi comentario, por decirlo así, fue como un objetivo específico. Ajá. Entonces, el general no me quedó muy claro. El general es la meta grande que abarca todo. ¿Ya? Y de ese general estamos relacionando estos pequeños, ¿ya? Para ir resolviendo esa meta grande, que en este caso sería este. Porque estamos hablando de los estudiantes del primer semestre, ¿ya? Y no nos estamos siguiendo de otros lados, ¿ya? Y estamos tomando en cuenta los ejemplos que ustedes plantearon. Ahora, ¿cómo vamos a hacer cuando vayamos a las, a realizar la encuesta, la entrevista o la observación? Depende qué es lo que va, qué, qué vamos a, qué técnica, o la, qué técnicas vamos a utilizar. Tenemos que tener en cuenta estos, ¿ya? Porque esto es lo que va a girar para resolver la investigación. No sé si quedó claro ahora. Sí, Lic, gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces. Ahora, los supuestos de la investigación. Miren, jóvenes. Cuando la, cuando no queremos o cuando no estamos, no redactamos una hipótesis grande, podemos utilizar supuestos de manera corta, ¿ya? Entonces, estos supuestos se pueden convertir posteriormente en preguntas de investigación, ¿ya? Entonces, lo que nosotros, estos, estos supuestos también se redactan de manera afirmativa. Solo que a diferencia de la hipótesis, estos supuestos son más cortos, ¿ya? Entonces, se utilizan los conceptos, categorías, son afirmaciones, ¿ya? Entonces, estoy aquí estableciendo cuáles son las diferencias que tienen con la hipótesis. Puede que se comprueben o no, ¿ya? Y entonces, y si no, pues se plantea en forma de pregunta abierta, ¿ya? Entonces, estos supuestos los, los, los podemos mantener en, los tenemos, podemos tener presentes en la investigación. O sea, tienen que estar presentes en la investigación. Y entonces, por ejemplo, tomando en cuenta, redacté, me aventuré a redactar esto para ponérselos como, como ejemplo de, que creo que se relacionan con el, con los objetivos que se, que ustedes redactaron. Entonces, por ejemplo, todos los estudiantes de la sección, en este caso, yo la dejé abierta porque doy clases en la sección C y en la sección D, y vamos igual, gracias a Dios. Entonces, acá, veamos si no, si, si no se relacionan estos supuestos con los objetivos, tanto generales como específicos que establecieron. Todos los estudiantes de la sección tal tienen acceso a un salario mínimo. Y ustedes plantean en los objetivos específicos analizar o determinar si todos cuentan con un salario mínimo. Y si ese salario mínimo es suficiente para cumplir, para cubrir las necesidades mínimas que tienen los estudiantes, ya, mínimas o básicas. Y que, por ejemplo, si las leyes, apareció también, si se respetan las leyes laborales en el país o no, o no. Ya, eso, la ley laboral, aquí estoy, yo supongo que las leyes laborales se están cumpliendo, o sea, en teoría, ¿no? Entonces, eso lo vamos a comprobar, dependiendo de la situación. Ahora, en el caso de que, si, si hay estudiantes que no tienen salario mínimo, entonces eso se puede analizar de otra manera, ¿ya? Entonces, estos, estos eran los supuestos, los ejemplos de supuestos. Aquí, en el ejemplo que tenemos también de plan de investigación que está en el libro, lo podemos, ¿cómo se llama? Ver este tipo de supuestos, de que dice que todo juez toma en cuenta las pruebas de psicología en un juicio. Ustedes me pueden decir si eso ocurre en Guatemala, si es obligatorio que todas las pruebas sean aceptadas. Y si es aceptada, ¿cuál es el nivel de importancia que, que se establece para esas pruebas durante los juicios? ¿Se toman en cuenta, les pregunto? ¿Qué han observado ustedes en su recorrido? ¿Por qué están tan callados? Licenciada, yo pienso que sí, pero tiene que ser un psicólogo, no sé si estoy confundiendo las cosas, pero tiene que ser una prueba por parte del Instituto de Ciencias Forenses, ¿no? Sí. Es así, ¿verdad? O un perito externo que sea psicólogo certificado, porque los abogados, su especialidad son las leyes, no la cuestión de psicología forense. Entonces, tiene que ser un experto en la materia que certifique las situaciones, y entonces vemos la necesidad de que hay, de la apertura de las leyes, de aceptar ese tipo de pruebas, porque ahora ya son consideradas pruebas. Hasta hace unos años, no eran consideradas como tal, ¿no? Y sí tiene que, en el país ya hay un Instituto de Ciencias Forenses que establece eso, ¿ya? Entonces, para que veamos, y si es una prueba. Ahora, la otra parte, el bosquejo preliminar de temas y subtemas. ¿Cómo lo ven ustedes? Para ustedes, ¿qué es un bosquejo? ¿Es como un esquema detallado de varias ideas? Ajá. Sí. ¿En dónde detallamos las ideas principales y secundarias y derivadas? ¿Detallan ideas principales y secundarias? ¿Qué más? ¿Es como una exposición de ideas? Ajá. Exposición de ideas. ¿Y de dónde sale eso? ¿De nuestro tema a investigar? Ajá. ¿Del contenido del tema? ¿Del contenido del tema? ¿Vamos a empezar de lo más general para llegar a lo específico? ¿Vamos a intentar resolver mediante ese bosquejo el problema de investigación? ¿Ya? Entonces, se realiza de una manera, recordémonos que una de las características del método científico es que lleva un orden. ¿Ya? Entonces, lleva un orden lógico y cronológico. Entonces, ese esquema, ya, ese bosquejo, es preliminar. Como su nombre lo dice, es preliminar. Pero es de gran ayuda porque a nosotros nos va a organizar las ideas y de esa manera ir llenando esos espacios. Pero no es solamente de irlo llenando, sino que es ir resolviendo la investigación, ¿ya? Y entonces, muchas veces no sabemos, por experiencia se los digo, que muchas veces no sabemos ni cómo construirlo, ¿ya? De dónde empezamos, cómo iniciamos a resolver esas ideas. Entonces, les hice un ejemplo, ¿ya? Entonces, me puse a resolver. No sé si esto puede cambiar, ¿ya? Ya teniendo organizados los objetivos, ¿ya? Entonces, se divide en capítulos. Hay quienes quieren, le ponen hasta cinco o seis capítulos. Uno va a colocar los capítulos que sean necesarios mediante, nos ayuden a resolver la investigación, ¿ya? Entonces, vamos a comprender la cuestión del salario mínimo, ¿no? En este caso, empecé de lo general. O sea, la definición del salario podría ser cuáles son los orígenes del salario. Si me quiero ir hasta más atrás, se puede hacer, ¿ya? Entonces, ¿cómo se establece las leyes laborales? ¿Qué es lo que dicen las leyes laborales? Entonces, ustedes aquí pueden ser más específicos. ¿A qué ley me estoy refiriendo aquí, jóvenes? ¿Qué podemos poner? ¿Cuál podrían ustedes? Esta es una propuesta. El código de trabajo. Ahí tenemos otra parte. El código de trabajo. ¿Qué dice? ¿Será que dice algo la Constitución de la República acerca del salario? Les pregunto. ¿Qué dice la Constitución acerca del bienestar del ciudadano? Buenas tardes. Si no estoy mal, creo que habla de que el salario tiene que ir acorde a la canasta básica. Bueno, muchas gracias. Entonces, esta es una propuesta, jóvenes. Ustedes le pueden meter, le pueden quitar o lo pueden dejar como está, ¿ya? Pero lo que yo quiero llegar es ver que todo va relacionado. Y les pregunto, ¿está relacionado título, objetivo, hipótesis acá? ¿Supuestos? Licenciada, disculpe, ahí también entraría el organismo ejecutivo. Sí. Aquí, las leyes laborales. Entonces, en el establecimiento del salario mínimo, podemos colocar quién establece el salario mínimo acá, ¿ya? Entonces, esta es una propuesta. Y esto puede, ustedes dicen, ah, no, mediante la investigación yo me estoy dando cuenta que aquí tal y tal cosa, pero ya tengo las ideas, ¿sí? Entonces, ¿se cumplen o no se cumplen las leyes? Allá yo lo puse como incumplimiento. Entonces, puede ser que se cumpla. Entonces, no, eso está loca y aquí todo está bien y según las pruebas tal y tal. No sé. Entonces, según lo que yo pienso, algunas de las actividades de los estudiantes que tienen salario mínimo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué servicios prestan? ¿En qué instituciones? Ustedes me decirán, no, puede ser que aquí hay otros, hay otras, hay otras actividades en donde tengo un salario. Ustedes me van a decir si sí o si no. ¿Ya? Y esto lo pueden cambiar. Entonces, aquí ya voy resolviendo el problema, las necesidades básicas de los estudiantes y su cobertura, ¿ya? Y puse algunas que se me ocurrieron, ¿no? O los ingresos y los egresos hacer como una comparación y cómo esto está en la realidad social, ¿ya? Entonces, acá me faltó, me faltó aterrizar en cómo se manifiesta la problemática en los estudiantes, que podría ser otro tema que podríamos colocar aquí como 5.2, .3, ¿ya? Y todo va a ordenar. Y luego, ya viendo, ya veo cómo están las conclusiones, ¿ya? ¿Cuáles son de los resultados? Pero a lo que yo voy es, jóvenes, es cómo podemos organizar las ideas y cómo podemos ir, ustedes, ustedes conocen, ustedes van a ser, van a conocer qué es lo que, qué es lo que sí, qué es lo que no, que a quién sabe su realidad. Entonces, dicen, están las perspectivas. Pero lo que voy es de que todo tiene que ir en consonancia, ¿ya? No sé si tienen preguntas o sugerencias. ¿O todo está bien? ¿No? El CACIF, o sea, dentro de las entidades, esto entra dentro de la problemática y podría incluirse dentro de, vamos a ver, déjenme ver bien, bien, que ya no mucho miro. Aquí, instituciones que se oponen al salario mínimo, que no dejan que se establezca bien el salario mínimo, ¿no? Podría, podría colocarse en este, en este primer, en este primer capítulo, acá. Esta solo es una propuesta, jóvenes. Ustedes pueden, pueden ir viendo cómo se mejora o cómo no. ¿Quedó claro? Sí. No sé si hay estudiantes que realicen actividades agrícolas acá, porque tenemos que tener presente de que nuestro, aquí es donde les digo, jóvenes, que tenemos que tener presente cuál es nuestro campo de estudio, ¿ya? Y pregunto, ¿hay algún estudiante que se dedique a actividades agrícolas que tenga el salario mínimo de campo, acá en esta sección, por ejemplo? A ver. Yo creo que no, licenciada. Entonces, nuestro, entonces, si no hay, ¿ya? Entonces, estamos, que el salario mínimo es por sector económico, y si es cierto. Entonces, es uno de las, de los, de los, de los subtemas que hacen falta. Por eso les digo, esta es una propuesta que yo les pongo acá. Y ustedes la van a, la pueden acomodar a cómo consideren necesario. Ya, sector económico al que, al que, al que, al que se pertenece. Si es maquila, es call center, porque las maquilas, los call centers, los, se, son considerados como una, como una maquila. Solo que es mayor pagada que una maquila de manufactura a este, a este tipo de servicios de, que se prestan en los consultores de ahora, ¿no? Especialmente si son bilingües, que son mejor remunerados. Bueno, a lo que voy es al ejercicio, para ver si queda clara la situación. Ahora les pregunto, ¿cómo resolverían ustedes esta investigación? ¿Qué propondrían para resolver esta investigación? Si ya tenemos establecido más o menos el, eh, ¿cómo vamos? A ver. Hoy sí vienen, pero bien callados. Licenciada, eh, bueno, como para, para poder haber hecho este, eh, ¿cómo es que se llama? Eh... ¿Bosquejo? Bosquejo, tuvimos que haber hecho una investigación. Ah, por supuesto. Entonces, eh, luego, eh, se haría ya, se haría el trabajo. Escribiendo, eh, pongámosle una de las investigaciones, sería, de que ya se, supuestamente se debieron de haber hecho antes de, de esto, buscar en las, eh, una sería en las leyes, en la Constitución de Guatemala, en el código civil, eh, se podría también en algo de CACIF, eh, qué más, eh, haber hecho entrevistas. Ajá, esa es parte de, la metodología y las técnicas que se van, ahí llegó usted, ahí dio en el punto. Entonces, bueno, eso, y, eh, ¿qué más? Y, bueno, es que es bastante... Es que aquí vemos todo, ya se dieron cuenta que todo lo que hemos estado viendo es ya de ponerlo a la marcha, ya es en una, eh, ya es ponerlo en práctica. Entonces, ese, ese, ese es, ese es en sí el, el objetivo de ir, de ir viendo toda la teoría que hemos estado, eh, lo que he estado exponiendo y cómo ya aterrizarlo en algo concreto, ya. Entonces, ahorita, aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? De, de esquemas, cómo se, cómo se va, eh, cómo se, eh, organizando un plan de investigación, ¿ya? En temas y subtemas, ¿cumplimos nosotros con esto? Esto lo, estas son imágenes de internet, por cierto, ¿no? Pero, ¿cumplimos nosotros con esto? Sí. Vale. Ahora nos vamos a los métodos y técnicas. En el ejemplo que ustedes tienen acá, eh, entre la página 117 a la 124, eh, tenemos, eh, el ejemplo de, 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 de plan de investigación, ¿no? Entonces, en la página 123 está la cuestión de la determinación de los métodos y técnicas, ¿ya? Pero, eh, nosotros tenemos que ver si vamos a utilizar qué tipo de método, si va a ser, tenemos que tener establecida si esta investigación es una investigación, por ejemplo, esta investigación es de tipo cuantitativa o cualitativa, o es una investigación mixta. ¿Qué dicen ustedes? Esto lo hemos venido viendo desde antes. ¿Qué dicen ustedes? Aquí dice Lidia que es mixta. Esta es una investigación, eh, de tipo, eh, cualitativa, ¿ya? Estamos en una ciencia social, ¿ya? Entonces, podemos, este es un tipo de investigación cualitativa, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué tipo de, de metodología vamos a utilizar? Recordémonos de que el método es el camino, ¿ya? Que vamos a, nos establece el camino, el, cómo utilizar, ¿ya? Qué es lo que, los pasos que vamos a, que estamos siguiendo, ¿ya? Y la técnica va a utilizar para resolver la investigación, ¿ya? Entonces, eh, esto lo vimos anteriormente, de que va a ser la puesta en práctica, ¿ya? De lo que estamos aprendiendo. Entonces, eh, ese camino lo vamos a resolver mediante las técnicas. Entonces, la técnica se va a convertir en la manera en que vamos a emplear en la metodología, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a utilizar todas esas, todas esas técnicas. ¿Se recuerdan ustedes que, que íbamos, eh, las clases que tuvimos antes del plan de investigación? ¿Cuáles técnicas vimos? ¿Cuáles se proponen? A ver. Las técnicas que vimos son, o que yo tengo por acá, son documentales, experimentales y de campo. Ajá. ¿Y qué más, qué, qué vamos a, a, a utilizar? Porque se supone que ya fuimos a la biblioteca, ya comenzamos a buscar bibliografía, ¿ya? Les propuse, les puse ejemplos de cómo construir un marco teórico, ¿ya? Entonces, ahora, ¿de qué manera vamos a conocer, de qué manera vamos a analizar, a determinar si los estudiantes tienen salario mínimo o no? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Por medio de entrevistas, encuestas. Vimos entrevista, encuesta, ¿qué más? Observación. El método experimental no podemos, Noemi, porque no estamos en las ciencias, en las ciencias naturales, ¿ya? Eso no se puede. Estas son ciencias humanas. Entonces, podemos hacer por medio de una encuesta, por medio de entrevistas, ¿ya? Pero tenemos que elegir a quiénes, cómo, ¿ya? Entonces, tenemos que resolver si hay autoridades implicadas, la manera en que va, que el objetivo va a corresponder a la metodología, ¿ya? Porque eso tenemos que tenerlo bien claro. Tenemos que tener claro el objetivo y qué tipo de metodología vamos a utilizar. Si vamos a utilizar la encuesta, la encuesta va a ir encaminada a resolver esos objetivos, ¿ya? Eso no tiene que estar separado. ¿A quién se le va a aplicar el estudio? Pues nosotros vamos a aplicar nuestro estudio a nuestros propios compañeros, ¿ya? O sea, es un poco más accesible. ¿Para qué se va a utilizar ese estudio? Pues este, si ustedes tuvieran que justificar su estudio, lo van a justificar que este estudio es un estudio académico para conocer las condiciones en las cuales se están desenvolviendo los estudiantes de la sección D, etcétera, etcétera. Entonces, lo justificamos de esa manera, ¿ya? Establecer los tiempos en que lo vamos a realizar y para eso nos sirve ese calendario. A mí me gustan los calendarios en físico, ¿ya? Pero si no, pues, especialmente si son grandotes y ahí voy apuntando, ¿no? Entonces, vamos a establecer un cronograma de actividades. Cómo vamos a hacer las bases de datos, que ya les expliqué cómo hacerlas, pues, bueno. Cómo vamos a tabular la información, ¿ya? Entonces, muchas situaciones. Entonces, debemos establecer esos tiempos, ¿ya? Que nos van a ayudar a que nosotros le vamos a establecer de cuándo a cuándo vamos a hacer cada una de las etapas, ¿ya? De cuándo a cuándo va a tardar, por ejemplo, cuánto tiempo tenemos para la recolección, por ejemplo, de información bibliográfica. Cuánto tiempo tenemos para la recolección de datos de campo, ¿ya? Entonces, ya estos tiempos los vamos a tener que organizar de una manera bien estratégica para que evitarnos esa situación de estar corriendo a última hora, ¿ya? Y si es un equipo de investigación, tenemos que establecer cuáles son los roles de cada persona, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, en el cronograma tenemos que establecer, que dejar bien claro cada uno de los roles de cada persona y que ya a estas alturas del partido, ya como adultos que van a trabajar en equipo, tienen que tener presente de que los resultados van a afectar a todo el equipo, ¿ya? Entonces, colocar las secuencias, organizar bien las fechas para que cada quien vaya cumpliendo con esos tiempos. Ver el coordinador del grupo o el coordinador del equipo tiene que tener bien claro y a veces asumir ese rol de control, porque a veces se necesita, ¿ya? De cotejar quiénes están cumpliendo y quiénes no, ¿ya? Entonces, y si hay alguien que no está cumpliendo, asignarle ese rol a otra persona, porque todo tiene consecuencia para la investigación. Entonces, el cronograma ayuda a organizar muy bien las actividades y los tiempos con los que se tiene. Entonces, se propone el, ¿cómo se llama? El diagrama de Gantt, ¿ya? Entonces, este es bastante fácil y es muy, aparte de fácil, es muy comprensible, ¿ya? Porque se colocan muy bien las actividades y se van marcando, mira. Entonces, cada quien va estableciendo y esto les ayuda tanto en el plan de investigación como también durante todo el proceso de la investigación. Y entonces, ayuda a decir, ah, bueno, me atrasé, ahora tengo que cumplir, ahora va a ser más sistemático, voy a estar con esos tiempos. Porque, miren, jóvenes, pasa de que muchos estudiantes, en el caso de ustedes, hicieron el tiempo, por ejemplo, hicieron un tiempo bien la carrera, se fueron en limpio, cerraron en tiempo, en los cinco años ya tienen cerrado su pensum. Y llegan al cierre de pensum. Algunos se dedican a trabajar porque las necesidades son muchas, ¿ya? Pero, ¿qué sucede con la tesis? La dejamos tirada. ¿Qué sucede con la...? Y esto no es solo con el plan de investigación, sino que es con toda la investigación en sí. Entonces, jóvenes, no hay que tenerle miedo y hay que, si ya les costó tanto llegar a cinco años en cerrar una carrera, ustedes pueden comenzar a hacer su tesis desde el cuarto año, ¿ya? Y perderle el miedo. Entonces, para esto sirve esto, porque esto nos aterriza. Y la cuestión de los recursos, pero eso lo vemos el próximo día. No sé si tienen alguna duda con respecto a este cronograma. ¿O todo quedó claro? Sí, ¿todo claro, Beli? Bueno, yo tal vez no tengo dudas porque, pues, ya para graduarme en el año pasado, pues, tuve que hacer todo eso. Y ponerlo en práctica es mucho más fácil para entender. Eso es lo importante. ¡Qué bueno! Entonces, ustedes, al final, miren ustedes, fíjense que hay personas que le dejan todo a alguien, al coordinador o al que más habla o al que, o a la persona que más participa. Y los otros se hacen los desentendidos y dicen, mami, colócame solo mi nombre y ya estuvo. Pero, miren, al final el que más trabaja es el que más aprende. Y el que más aprende generalmente es el que logra graduarse y cierra en tiempo. Entonces, hay que perder el miedo y hay que aprender. Porque no importa que nos equivoquemos en el camino, estamos para aprender. Y si no sé, pregunto. Pero hay que hacerlo. No se queden en el camino. Ya, hay que ser como que muy persistentes. Pues, bueno, lo dejo ahí. Y nos vemos el próximo día, que sería la otra semana, creo. Bueno, entonces, ya sería la última situación y ya entraríamos para el examen parcial, que entra a las unidades 5 y 6. Ya, entonces, ya tiene los materiales para que estén estudiando. Así es de que nos vemos el próximo día. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.